Pa' buscar al que no pierde, me atragando con la verde y me estudio el pedigree. Y a pesar de la cartilla, juego yo en la ventanilla todo el laburo del ver. Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando desechas en la arena. Por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer? Si soy jugador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!